Si una persona no te habla, y le vuelves a hablar y no te responde, ¿le vas a andar rogando para que te hable? Pues no, si una persona quiere jugar contigo, pues te va a hablar. Todo eso, tampoco es para andar ahí rogando que una persona te responda. Nunca roguen amistad, así es, nunca mendigan las amistades, ni un amor, pero menos un amor. ¿Para qué vas a andar queriendo dar lástima para que te pongan atención? Pues sí. Acá de pano mejor quédense solos. Acá de pano mejor quédense solos.